Música Mira mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Música Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Y si se pone de espalda porque quiere, 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 quiere Dale Y si se pone de espaldes porque quiere, quiere Y si se afroja la madera, busca un clavo y un martillo y sale Y si se pone de espaldes porque quiere, quiere Y si se pone de espaldes porque quiere, quiere